¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¡El rey! 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 ¡Ja! ¡Están todos muertos! ¡Vamos! Treinta. Ciel más. De acuerdo. ¡Vamos! Por mí está bien. Por mí también. Cartas. Servido. Dos. Para mí, una. ¿Cuántos? Quinientos. De acuerdo. Esto también. Mil más. Haces mal, amigo. Esos mil son muy buenos. Preferiría verlos. Tiene razón. No nos conoce. No sabe que somos unos caballeros. De acuerdo. Yo garantizo lo de Ronnie. ¿Al contado o en colillas? En vista de que has terminado incluso los cigarros. Quizá no me has entendido. He dicho garantizo. Qué sitio tan apacible. Me acordaré siempre de él en el futuro. Un momento. ¿Sales fiador también por mí, Lou? Desde luego. Pues entonces esos mil y dos mil más. Digo yo que también alguien tendrá que responder por él. ¿Verdad, Lou? No. Veo que ya no tenéis ganas de jugar más. Yo que tú no los tocaría. Pensándolo bien, podría daros una garantía, ¿eh? Con vuestro permiso. ¡Dale, Lou! ¡Dale, Lou! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Si te parece, podrías despertarlos. ¿Está cerrado? Tengo hambre. Quisiera algo de comer. He dicho que está cerrado. ¿Dónde se puede comer algo por aquí? En el infierno. En el infierno. Sabes que eres un tipo muy gracioso. Y tú, un pelma. ¿Sales tú, fiador Lou? Claro que salgo, fiador. Yo también, Lou. Haría falta otro. Así vino el fin del mundo. ¿Lo has visto antes de ahora? Claro que no. Un tipo como estos no se olvida fácilmente. Pero bueno, ¿le conoces? Me parece que sí. Es a quien estoy buscando. Mil más. Eres un idiota. Ahora hace solitarios, ¿eh, Doc? Sí, así no necesito a nadie. ¿No querrás que me vaya con esta oscuridad? ¿Sabes que desde hace algún tiempo creo en los fantasmas? De modo que andabas buscándome. Sí. ¿Por qué? Hace una semana robaron un tren de la MKT. 300.000 dólares en oro. Un golpe con suerte. Nadie quedó vivo. Nadie que pudiera ir contando por ahí lo que ocurrió ni quiénes lo hicieron. ¿Profesionales? Doc, ¿a cuántos conoces que sean capaces de hacer una cosa así? A muchos. Escucha, te he dicho que ninguno salió con vida de aquella hazaña, pero no es así. Hubo uno que se salvó. Y es el que ha venido a contarme cómo ocurrió y quién lo hizo. Vamos. Otro pequeño esfuerzo y acaba. ¿Quién fue? Bill. Nuestro viejo amigo Bill San Antonio. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes, amigo. Ahora comprendo por qué me has dicho hace un rato que crees en fantasmas. ¡Ja! Óyeme bien. Este es el ferrocarril que desde el paso va a Canyon City, 300 millas. El oro fue cargado en el paso. Por las huellas dejadas en el terreno por los asaltantes, resulta aparentemente que el asalto al tren fue ejecutado aquí. Solo aparentemente. Me explicaré. Dos días antes de salir a aquel maldito tren, los ladrones llegaron efectivamente a esta zona. Dieron una hermosa galopada a lo largo de los rieles, dejando a propósito sus huellas en este punto. Luego se dirigieron hacia el norte, hasta el río. Allí, después de cambiar de ruta, regresaron a El Paso, donde esperaron tranquilamente la salida del tren. Adquirieron billetes y subieron a los vagones como viajeros normales. A la hora del viaje, y precisamente aquí, junto a la frontera mexicana, a 20 millas de puntal, una aldea de pocos habitantes, sacaron las pistolas y mataron a todos. Desde el jefe de tren a un juez de paz. A todos. Detuvieron el tren. Y después de haber descargado con toda tranquilidad la caja fuerte con el oro, se apearon. Luego dos de ellos condujeron el tren a su destino, abandonándolo poco antes de que llegara. Como es natural, todas las pesquisas se concentraron en el norte. Pero como también es natural, ni los 300 hombres de camión ni la tropa han encontrado a nadie. Porque aquella gente se encuentra salvo a 250 millas más al sur. ¡Aquí! Conozco un solo cerebro capaz de imaginar, organizar y llevar a cabo un plan semejante. Y ese es Bill San Antonio. ¡El robo lleva su firma! Pero bueno, ¿desde cuándo los muertos se dedican a robar trenes? Yo no sé lo que tú estarás pensando ahora, pero una cosa es cierta. Bill está vivo. Y desde el momento que ha muerto el hombre que lo vio en el tren, solo somos dos en saberlo. Yo. Y ahora tú. Aunque no consiga que lo creas. Y los dos tenemos algunas cosas a favor para hacerle frente. La primera es que no sabe que estamos enterados de que vive. La segunda que sabemos dónde se esconde. La tercera que tal y como han ido las cosas en aquella zona, nuestro viejo amigo se cree que está a salvo. Pero no dices nada. ¿Qué interés tienes en este asunto? El banco Haro salió fiador del buen resultado de aquella expedición por la suma total con una compañía de seguros. Yo trabajo para esa compañía. y el banco Haro salió. Tú no cambias, viejo idiota. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó aquella noche? Vete al cuerno. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me cuentas lo que pasó aquella noche? Vaya una noche con suerte, ¿eh? No te puede ir mejor. Hola. ¿Sabes que no está nada mal tu amigo, Bill? ¿Cómo es que no le he visto hasta hoy? Porque no estaba, cariño. Está recién llegado. Es una señora. Cada cosa a su tiempo. ¿Cómo te atreves a animar a ponerme la mano en la cara? Ven aquí. ¡Hazla callar! ¡Hazla callar! ¡Hazla callar! ¡Hazla callar! Cien. Doscientos. Quinientos. De acuerdo. Quiero ver si consigues ganar también cuando yo de las cartas. ¿Qué quieres decir? Oh, nada. Solo que no he visto nunca una suerte tan descarada. Lo mío no es suerte. ¿Qué es entonces? En este juego te has quedado en lo que eras. Un principiante. ¿Estás seguro? Te he hecho una pregunta. Eres demasiado curioso. Y la curiosidad con las cartas se paga. Tengo curiosidad por saber si juegas con cinco cartas como yo. ¡Silencio! No permito que os riáis a costa de un amigo. Porque él y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. ¿No es verdad? ¡Nadie debe reírse! Solo yo. Ah, vosotros quietos. No, no, niño. No debiste hacerlo. No. Ni tan siquiera debiste haberlo pensado. Sí, porque fui yo quien te puso en las manos estos utensilios. Y quien te enseñó su empleo. No, no está bien. Te juro que nunca debiste hacerlo. Qué fácil es hablar así con una pistola en la mano. Calma, amigo, calma. También tendrás tú una. No te preocupes, pero es preciso hacer las cosas con calma. No pensarás que un hombre de mi posición acepte batirse con un tipo que anda por ahí aligerando a la gente con cinco cartas en la mano sin antes haber reflexionado en todas las posibles consecuencias. ¿No te parece? Me han dicho que en estos años te has vuelto rápido con la pistola. Y si eres tan rápido como con las cartas, entonces debo reflexionar doblemente. Porque un hombre de mi posición tiene muchas responsabilidades. Por ejemplo, debe pensar en sus hombres. Míralos. ¿Qué harían sin mí, eh? Pobrecillos. ¿Qué harían sin mí? Claro que tendrían parte de mis ahorros, porque yo soy muy generoso con los míos. Pero no es en ellos en quienes debo pensar solamente esta Paquita. ¿Qué haría la pequeña Paquita si yo muriese, eh? ¿Qué haría? Ti... Y los gastos del funeral. Porque al menos habría un funeral. Y yo deseo un gran funeral con música y todo el mundo llorando. Y con sermón. Y lo demás. Y un buen funeral en estos tiempos cuesta. No me parece justo que sea yo quien lo pague. Ni mis hombres, ni Paquita, ni la gente del pueblo, que aunque me quieren no logra ganar el dinero tan fácilmente como tú. Así que creo que estaría bien. Que pusieses sobre la mesa el dinero que has ganado. Y que era mío, además. Tú has visto que lo he sacado de mis bolsillos. Era mío, ¿no es verdad? Y tampoco tú, si me mataras. Querrías que faltasen estas mínimas cosas que pido, ¿no es así? Muy bien, muy bien. Estupendo, de veras. Así que estás seguro de salir victorioso, ¿eh? Por lo menos a mis amigos no les faltan agallas. Ya veis, vosotros tal vez creíais que no era amigo mío y que por este motivo no habría pensado en mis funerales. Nada de eso. Es un buen amigo y hay de quien lo mate. Sea como fuere, yo a los amigos los trato bien. De modo que si quisiera salir por esa puerta dejaría que se marchara. Pero ahora yo quiero que salgáis todos. Nadie debe asistir a un duelo entre dos amigos ni ver después cuál de los dos ha tenido más suerte. Wood se ocupará de que sean respetadas estas reglas. Cuando salgáis, prenderá fuego a este barracón. Y así nadie podrá decir en el futuro que ha visto muerto a Bill San Antonio o al hombre que le desafió. En este caso, el dinero servirá para su funeral y no para el mío. Y ahora, ¡fuera! ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale una pistola, Wood. Y ahora vete tú también. Haz que se cumplan mis órdenes. Cuando las llamas lleguen al techo, este asunto estará resuelto. Como ves, Doc, estamos solos. Sabes que siempre me han gustado mucho las bromas. Quizá esta será la más graciosa de todas. No te salvarás. No te salvarás. No te salvarás. Aunque fueses más veloz que yo, los míos te buscarán donde vayas y harán que la pagues. Y mis hombres son muchos, Doc. Cuando quieras, amigo. ¡Vamos! 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 No te salvarás, aunque fueses más veloz que yo. Los míos te buscarán donde vayas y harán que la pagues. Y mis hombres son muchos, Doc. ¡Vamos! ¡Vamos! Y mis hombres son muchos, Doc. ¿Por qué no me invitas a un trago? ¡Vete de aquí! ¡Idiota! ¡Fuera! ¡Vamos! Y mis hombres son muchos. ¡Vamos! Sabes que siempre me han gustado las bromas. Quizá esta será la más graciosa de todas. Quizá esta la otra vez hay nuevamente, una слadística de aj espíritu recibe un concierto de ellos. Eh, tú. Dentro de un par de horas pasará por aquí un hombre. No te será difícil reconocerlo porque habrá recorrido una veincena de millas a pie y no le gusta caminar. Dale este caballo, es suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? Rosa, ven aquí. ¿Dónde vas? Vuelvo enseguida. Cállate. Nadie quiere cortarte la cabeza. ¿Cuándo has llegado? Sabes que por aquí no soplan buenos vientos para ti. Ten cuidado, he de bajar enseguida, me están esperando. No te voy a entretener. Solo quiero una información. ¿Y yo qué creí que habías venido hasta aquí por mí? He subido un momento para arreglarme un poco. Ya tiene una que cuidarse. Rosa, ahora debes de contarme lo que pasó después de aquella noche. ¿Qué noche? No seas idiota. Ha pasado un siglo. Diez meses. Para mí, un siglo. Escúchame bien, Doc. No te guardo rencor. Pero por aquel asunto perdí a mi hombre. Y por lo que me dijeron, fuiste tú quien le dio el pasaporte. ¿Quién era? Yo, Tam-Tam. Valiente pájaro. Bah. De todas formas, le había tomado cariño. Y además era generoso. Nunca encontré otro tan generoso como él. Debes saber que no fui yo quien le busqué. Ya me lo imagino. ¿Qué querías que hicieran cuando se dieron cuenta de que eras más rápido que ellos? Ahora debes tener dinero, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Anda, anda. Todos saben que mientras los demás estaban en el pueblo en el funeral de Bill, tú te escapaste con el botín. Bien, escucha, Rosa. Tú, Tam-Tam, era un perfecto idiota. Pero tú no eres de la gente que cree cualquier cuento. Pero entonces, ¿quién fue? ¿Sí? Rosa, ¿qué haces? Te estamos esperando. Voy, voy enseguida. ¿Por qué te has encerrado? Ya te he dicho que bajo enseguida. Espérame abajo. Podrías dejarme entrar. No, ahora no. ¿Quién está contigo? Estabas hablando. ¿Y qué quieres? Desde el día que te conocí, hablo sola. Tú tienes la culpa. ¡Abre o tiro la puerta abajo! Ya verás cómo también pierdo esto. ¡Abre! ¿Qué has dicho? ¡He dicho que te vayas al infierno! Esperemos que no se haya hecho mucho daño. En el fondo es buen chico. Bueno, cuéntame todo lo que sepas. Y deprisa. No tengo mucho tiempo. Yo tampoco lo tengo. Como Bill San Antonio había deseado, tuvo un funeral digno de... No tengo mucho tiempo. ¡Abre o tiro la puerta! ¡No tengo mucho tiempo. No tengo mucho auf bounds. Nunca se vio tanta gente en una ceremonia de esas. Sí, fue un funeral de primera categoría. ¡Suscríbete al canal! Aquí yace Bill San Antonio, el pistolero más grande de todos los tiempos. Le mataron a traición. De otro modo no hubieran podido hacerlo. Acabada la ceremonia, los muchachos volvieron a la concha para hacer las particiones. Estaban en la gloria. Se repartirían incluso la parte de San Antonio. Tan Tan me había dicho que aquello era bastante para poner una losa sobre el pasado y empezar una nueva vida conmigo. Sin embargo, en las grutas les esperaba la peor de las sorpresas. El oro había desaparecido. Solo puede haberlo hecho uno y yo sé quién es. Nos equivocamos anoche al dejarlo marchar. Aunque supongo que no iría muy lejos. Se quedaría por los alrededores para observarnos. Así que cuando bajamos al pueblo, tuvo tiempo de largarse con nuestro dinero. Pero por lo que a mí respecta, no va a poder disfrutar de él. Bill dijo que nuestro grupo quedaba disuelto. Pero no se pudo imaginar esta faena. Consiguió convencerles. Y todos le siguieron buscando tu rastro. Tan Tan volvió después de un mes. Me dijo que cuando acamparon por primera vez, Bud desapareció. De modo que Bud dijo que fui yo. Los demás prosiguieron. Pero desde entonces hubo una división entre ellos. Cada uno quería encontrarte por su cuenta con la esperanza de quedarse con el botín. Yo intenté disuadir a Tan Tan inútilmente. Se quedó una sola noche. Al irse me juró que volvería. ¿Qué? En su lugar has vuelto tú. Tan Tan. Era tan buen chico. Tan amable. Bud, que me dio la pistola aquella noche. Dale una pistola, Bud. Mira, desde que se marcharon hace un año se acabó. Buen trabajo. Aquí ya no se muere nadie. Está uno de brazos caídos. Sí, hay que hacer otra cosa. Los trabajos de precisión siempre me han gustado mucho. Si me permites, continúo. Oye, abuelo. ¿Fuiste tú el que hizo la caja de Bill San Antonio? ¿Y quién querías que lo hiciese? ¿Y fuiste tú quien le metió dentro? Eh, yo fui. Claro que no había mucho que meter. Esta es la verdad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no resultó un bonito espectáculo. Parecía que ya había estado en su casa. Es decir, en el infierno. O sea, que si te dijeran que jurases que era Bill San Antonio el que encerraste en esa caja, tú no podrías asegurarlo. Pero no fuiste tú quien le mató. Te he hecho una pregunta. Y yo te he contestado. ¿Cómo habría podido reconocerle en aquellos pocos tizones achicharrados que metía en la caja, eh? No habrás venido hasta aquí para jugar a las adivinanzas, eh? Si tú me hubieses dicho, yo a Bill San Antonio no le maté, yo entonces te habría contestado, según mi opinión, aquel canalla no murió. Eso es. Porque yo no creo en fantasmas. No creo. Aunque el pueblo es distinto. Y son muchos los que juran que le han visto montado en su maldito caballo negro en las noches de luna. Ahora, si tú me dijeras, Bill San Antonio era demasiado importante para que no se oyese hablar más de él. Sí, de acuerdo. Te contestaría yo. Pero de aquí a hacer una leyenda hay mucho trecho. Nada de eso me dirás tú. A la gente le gustan las leyendas. ¿Qué otras cosas se contarían por las noches alrededor del fuego si no hubiera asuntos como este? Gracias por la bebida, abuelo. Me ha alegrado volver a verte. Te digo de verdad que si no supiese que fuiste tú mismo quien le mató, juraría mil veces que Bill San Antonio aún está vivo. Puedes jurarlo. Como te juro yo que tendrá que lamentar no estar muerto. No, 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 no. Me ha alegrado. Menosamente no estarábido. Dime, mi presento. Pero si es así. No, 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 no. Mamá. Dame de beber. Escuchadme, cerdos. Tengo una buena noticia para vosotros. Esta noche... ¿No os interesa? Estupendo. Así me gusta. Está a punto de llegar un señor muy importante. Es el nuevo representante de la ley y hay que recibirlo como se merece. ¡De pie, cerdos! No hacer esperar más a nuestro ilustre huésped podría coger frío. ¡Eh, tú! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Se están esperando! Ahora haré las presentaciones. Ya que tenemos que defender vuestros derechos, el nuevo representante de la ley debe conoceros uno por uno. El nuevo comandante quiere saber cómo te llamas. José. Díselo a él. José. Muy bien, José. ¿Y qué más? Hernández. ¿No le dice nada ese nombre? ¿Cómo? ¿Que ha sido él quien le mandó llamar? ¡Oh! De ti nunca lo hubiera esperado. ¿Y qué fue lo que le dijo que somos? ¡Ah, sí! ¡No! Claro. Merecen un castigo. ¿Y cuál? Oww. Es usted demasiado severo. En el fondo es buena gente. Y estoy seguro de que no lo harán más. Vamos , di al comandante, que no lo haréis más. ¿Has oído, comandante? Dice que ya no lo harán más. ¡Basta! ¡No por ahí! Por suerte, nosotros estamos aquí para hacer respetar la ley. José, da de beber al comandante. Un hombre de leyes es siempre sensible a la vista de la sangre. ¡Vamos! ¡Da de beber al comandante! ¡Señor Hernández! ¡Señor Hernández! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Obedece! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 con los caballos. El nuevo comandante que habían nombrado no nos molestará más. ¿Dónde lo habéis encontrado? A pocas millas del pueblo. Estaba llegando. ¿Os ha visto alguien? No. Nadie. Booth después tuvo una buena idea. ¿Qué idea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya te lo he dicho. Solo fue una broma. Deberías saber que no me gustan las bromas. ¿Cuándo son otros los que las gastan? Las órdenes eran precisas, libraros del recién llegado, sin entrar en el pueblo Quiero saber quién llega y cuándo, y nadie debe salir vivo como ocurrió hace tres días Bud es un buen muchacho, pero evidentemente tiene poca memoria Esta es una buena medicina para avivársela Muchas cosas puedes aprender de mí todavía, pero hay una que te va a ser imposible Esta Eres un idiota, Bud Debes convencerte Quisiera una habitación ¿Qué me miras? Nada, nada Hace dos días que no veo una cama y necesito dormir antes de seguir adelante La primera a la derecha Hey, no quiero que nadie me moleste Ha elegido el lugar apropiado No quiero que nadie me moleste Ah Agh 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Vamos, sube aquí. ¿Por qué te paras ahora? No, 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 no. Con este maldito carro no llegaremos nunca. La caja ya ha llegado. La caja ya ha llegado. ¡Ah, no, eh! ¡Ah, sí! ¡Miguel! 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 ¡Han robado el oro! Tampoco están aquí ni el mulo ni el carro. Vamos por ello. ¡Seguidme! ¡Miguel! No, no, no. A este le gusta el agua como a mí. No nos queda más remedio que alcanzar la orilla a nado. Mira. ¿Cómo? No digas idiote. Oh, sí. Olvidaba que no sabes mantenerte a flote. Eso es cosa tuya. De todos modos, no está muy caliente, que digamos. ¡Agárrate a mí! ¡Imbécil! ¿Qué me dijiste después de ponerme debajo de aquella maldita caja? ¡Ah, sí! ¡Estúpido! Me dijiste que era un idiota asqueroso. Venga, démonos prisa. Yo me voy. Un momento. ¡Alto! ¡Adelante! Un momento. Tuviste una gran idea, enterrando aquella caja. Allá arriba, en la colina, estará más segura que en un banco, mientras estemos ausentes. ¿Vamos a estar ausentes? Claro, ahora no tenemos que ir a avisar a los de la compa. No tendrás la intención de quedarte aquí, ¿verdad? Tu amigo me debe a un diez mil dólares que perdió en la última parte. No, no, tú vienes conmigo. El haberme sacado de aquel atolladero, no te da derecho a decidir lo que debo o no debo hacer. Ahora veo que lo que tenía que haber hecho era dejarte en aquel atolladero, como tú lo llamas. No habrías ido muy lejos. En todo caso, una vez avisada la compañía aseguradora, la parte de porcentaje que te espera será más que suficiente para resarcirte de tu deuda. Ese es otro negocio. Y a propósito, ¿quién te ha dicho que me conformaré con un tanto por ciento? Ten en cuenta que eres tú quien trabaja para la compañía de seguros, no yo. Si tomas las cosas así, claro que debes venir conmigo. En caso contrario, decidiremos enseguida este asunto. Los disparos se oyen desde muy lejos. No creo que sea este el momento más oportuno para hacer mucho ruido, ¿no te parece? Conozco otro sistema para convencerte. Hay algo que no acabo de comprender. ¿El qué? ¿El qué? Dime, ¿por qué ese empeño en que te rompa, esa cara de mastín que tienes? ¡Baja! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Gracias! A vuestra salud. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a encontrarnos de nuevo los tres después de tantos años? Sí, ¿quién lo hubiera dicho? Ay, pero fíate de los viejos amigos. Uno está tan tranquilo por lo que ha hecho y llegan ellos, matan a tres hombres, roban y tienen la cara dura de largarse sin saludar siquiera. Oye, muerto, ¿cómo te haces llamar ahora? Qué hermoso sería el mundo si cada uno se ocupase solo de sus cosas. ¿No pensabas así cuando me mandaste llamar hace un año? ¿Cuánto le dio por unos pocos disparos? No los tuyos. Deberías estarme agradecido, Doc. En aquella ocasión hubiese podido matarte solo con haberlo querido. No te convenía. ¿Te resultaba mucho más cómodo que yo fuera una liebre que arrastrara tras sí a toda tu banda? Sí, no fue una idea descabellada. De un solo golpe me libraba de todos los repugnantes hombres de la ley que tenía tras de mí. Y también de los míos, que ya no me servían para nada. Si supierais qué placer es vivir de incógnito. A propósito, me gustaría enterarme de quién os ha dicho que yo estaba por estos lugares. No mataste a todos en aquel tren. Uno de ellos sobrevivió lo suficiente para darme la buena noticia de que todavía estabas vivo. Cuando yo digo que tiene uno que hacérselo todo, no se puede uno fiar de nadie, ¿eh, Wood? Tendré que recordarlo en el futuro. Para ti no existirá el futuro muerto. ¡Ay, qué cosa más fea es la ingratitud! Uno les arranca de las garras de las gentes que los habrían degollado como ternerillas... ...y ellos se niegan a decir dónde han escondido la mermelada. ¿Por qué la habéis escondido? Solo un idiota como Wood puede creer que se ha perdido en el río. Las pruebas las tenéis en la cara. Si no, no la tendríais magullada. Siempre me he preguntado quién de vosotros dos sería el más duro. Aparentemente es ser, pero nunca puede decirse. ¿A ti qué te parece, Wood? Pero Wood no piensa. Sencillamente porque tiene orden de no pensar. De otro modo. Ya os habría mandado al otro mundo. Pero mira, Wood. ¿Quiénes pueden decirnos lo que nos interesa? Si no ellos. Tú quizá pienses... ...que no hablarán. Y te equivocas. ¿Sabes cuál de los dos se pondrá en el buen camino? El más débil. Otra equivocación. Si torturas a dos hombres... ...pasa algo muy lógico. Y es que nunca mueren al mismo tiempo. ¿No lo habíais pensado? Fijaos que aunque sea por poco tiempo... ...uno de los dos sobrevive. Yo os conozco, puede decirse que desde siempre. Os conozco demasiado bien... ...para no saber cuáles son las cosas que no soportáis. Y es el que me aceptáis. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Levanta un brazo cuando te decidas hablar. Yo no tengo prisa. Arriba, roto. ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Tago! ¡Ven aquí! ¡Abajo! No hay por ningún motivo hasta que yo vuelva. Dispara sobre quien desobedezca, ¿entendido? Se necesita tiempo para que se decida, pero no tenemos ninguna prisa. Sobre todo, no lo olvides. Trabaja concienzudamente. Echa el cerrojo. No quiero ver esas caras. Recuperaremos nuestro oro. Bud y Tago saben lo que deben hacer. Ninguno debe perturbarles, pero tampoco perderles de vista. Vosotros dos, junto a la ventana vigilaréis a Bud en el pozo. ¡Deprisa! Si se aleja, aunque sea solo un momento, le disparáis a las piernas. No quiero muertos. Tienen la fea costumbre de no poder hablar. Pedrito y sus hombres vigilarán la cantina desde afuera. Ni siquiera Tago debe salir de allí. ¿Por qué no dejas que seamos nosotros quienes nos ocupemos de ellos? Tú, obedece. ¡Vamos! ¡Vamos, simpático! Ya es hora de tomar otro bañito. Yo te lo traeré si no se lo dices a nadie. No debes... No debes repartirlo con ninguno. Piénsalo, Bud. Piénsalo. Piénsalo, Bud. Piénsalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te pongas nervioso. La prisa hace cometer grandes errores. ¿Y quién dice lo contrario? El revólver. Mira dónde está tu mano. Muy bien. Desátame. Vamos, date prisa. Debería ser aquí. Pues cava. No, ahora serás tú, el que cabe. Empieza a quitar la tierra. No te ha dicho nunca nadie. ¿Eh, Buda? Que eres un tipo repugnante. ¡Ah! 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 Quietos. ¿Cuándo? Juro que se pusieron de acuerdo, señor. Como si hubieran podido ir de otra manera. ¡No es cierto! ¿Cuándo? Me di cuenta de madrugada. Le tocaba al tejano hacer el turno en la ventana. Me despierto y no le veo. Salgo fuera y en el pozo solo estaba él con el cuello rajado. ¿Ah, sí? ¿Que te quedaste dormido? Solo unos minutos. Y además le tocaba a él hacer el turno en la ventana. ¿Por qué no le habéis seguido? No había caballo, señor. ¿Cómo? Dejaron las sillas. Por eso digo que estaban de acuerdo. De otra manera, no es posible que este imbécil no les oiga en el momento que se fueron. ¿Cómo? 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 Han envuelto los cascos de los caballos antes de libertarlos. Un buen trabajo, pero que requiera tiempo. Así que te dormiste unos minutos. Sí. 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 A caballo. ¿Y nosotros qué hacemos? Procurar no dormirse. Dame de beber. No sé por qué me parece que eres el tipo que me interesa. Pero, pero ¿para qué? ¿Tú serías capaz de recordar seis palabras y repetirlas una detrás de la otra? Sí. Claro, sí. Magnífico. Entonces, coge el caballo que está ahí fuera y ve a decir al jefe de esa gente que ha llegado el momento de reanudar la partida interrumpida hace un año. ¿Sabes de quién hablo, verdad? Sí. ¿Sabes de quién hablo, verdad? ¿Sabes de quién hablo? Sí, sí, sí. Quiero que me hagas otro pequeño favor. Claro, claro. Dile que no me gusta la gente impuntual. Sí, sí, sí. 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 Es el cerdo. Abre. Quiero hablar con el gringo. Abre. El otro americano ha desaparecido. Se fue con Bush. Abre. Quiero ocuparme de este. Déjamelo a mí. Abre, te he dicho. Es el cerdo más asqueroso que conozco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demasiada gente. Sí, demasiada gente. Calma, amigo. Calma. Puedes dispararme a mí también, si eso te divierte. Pero no me gusta jugar sin apostar y en toda partida que se respete hay que poner la apuesta sobre la mesa. Muy bien. De acuerdo. Espera, hombre. No hay ninguna prisa. Antes quiero hacerte una proposición. Hace un año tuve que poner en marcha esta payasada para obtener la maldita recompensa que daban por mí y llegaba gente de todas partes. Por eso no podía fiarme de nadie, ni siquiera de mis hombres. De un solo golpe me quité de encima todas las pulgas. El que se metió por medio fuiste tú. Lo siento. Hoy estoy dispuesto a resarcirte. ¿Por qué no lanzaste ayer este hermoso discursito? En los negocios manda el más fuerte. Ayer lo era yo y lo seguiría siendo si no hubiera tenido que alejarme. Pero tenía que encontrarme con alguien demasiado importante para hacerle esperar. No he tenido la culpa. Conseguí resolver un asunto mucho más apetitoso que el hueso por el que ahora estamos discutiendo. Mi proposición es muy sencilla. Hagamos juntos el negocio. Tú y yo. Como en los viejos tiempos. Y nuestro amigo. Déjame explicar de qué se trata. Ya verás como yo te convenzo. ¿Y nuestro amigo? No me parece oportuno que te preocupes de él. Está en buenas manos. Está en buenas manos. Hay una cosa que quizá no hayas entendido, muerto. Las cartas las doy yo, esta vez. Los dos tenemos ideas muy diferentes. Y si he venido a buscarte, no ha sido para meterme en negocios con uno como tú. Haz funcionar el cerebro. Nunca te has preguntado de dónde procede eso que los idiotas llaman mi suerte. ¿Cómo solo y desde hace años he dado grandes golpes sin ningún incidente? Te lo explicaré. El propietario del banco de El Paso asegura sus cargamentos cuando son importantes. Y me pone al corriente no solo del día y de la hora en que estos son enviados, sino también de todas las medidas de seguridad que toma la compañía aseguradora. El resto lo hago yo. Las ganancias a medias, ningún riesgo para él, ninguno para mí. Golpes importantes, sin incidentes. De veras, un tipo realmente formidable. Él fue quien me aconsejó que desapareciera hace un año. Escúchame, Doc. Eres la primera persona en el mundo a quien digo estas cosas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque sé que puedo fiarme. Te equivocas, muerto. Tenemos diferentes puntos de vista tú y yo. En una sola cosa estoy de acuerdo contigo. Y es en ponerla puesta sobre la mesa. ¿Sabes lo que he pensado, muerto? Volverte a proponer lo que me ofreciste tan gentilmente hace un año. Te lo agradezco, pero es muy difícil prender fuego a un montón de piedras. ¿No te parece? Fuego, no. Solo dinamita. La cantidad justa para obligarte a salir por los aires, sin trucos esta vez. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡Quietas las paro! ¿No quieres participar en la fiesta? En mi tierra no acostumbramos a tener relaciones con las hienas. Haces mal, amigo. Las hienas muertas no hablan. Explícate mejor, granuja. La caja, como ves, está en su sitio, pero esto... no significa que contenga algo todavía. Convéncete, si no te fías de mí. ¿Has hecho trampa? No, es tan solo una pequeña broma. Como las tuyas. ¡Callaos los dos! ¡Adentro! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta es tu última granujada, muerto. Ahora date prisa. Una pezuña de menos no importa mucho para un hombre como tú. A ver si eres capaz de hacer un truco esta vez. La reina de menos no importa mucho para un hombre como tú. La reina de menos no importa mucho para un hombre como tú. ¿Por qué tendré yo que trabajar con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, he tenido un sueño. He soñado que una montaña se me derrumbaba encima. ¿Aún me duelen los hombros? ¿A dónde vas, Bruce? Hacia el norte, para que te quiten ese poco de plomo que te metieron en el cuerpo. Viejo idiota. ¿Y este dinero? Ya hablaremos cuando pueda sostener de nuevo una pistola en la mano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!